Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de más de Plants vs. Omiceroes, contigo con este vibrante juego, así que empezamos. El día de hoy les voy a encontrar un mazo con el héroe planta puños de hierba titulado Puños de Hierro. Dentro de las generosas opciones que se nos brindan en el juego, en el bando de las plantas para poder hacer un mazo con nueces, hay 5. Y si hay un héroe que creo que puede llegar a ser el peor para hacer esta hazaña, es probablemente Puños de Hierba. ¿Por qué? Porque usualmente Puños de Hierba no es como que sea el héroe más de rollo mido, más de control de todos los héroes que puedan hacer mazos con nueces. Porque su control no está dado por nada en específico, o sea, quizá tiene sector de Pincho Hierba y yo qué sé, Shamrock y todo eso. Pero si nos vamos a las cosas pequeñitas, como que ahí es donde flojea un poco. Y precisamente creo que es por esa razón por la cual Puños de Hierba quizá no es el mejor héroe para hacer mazos de nueces. En el caso de caballero nuez también está rampa, por lo tanto, pues vaya, de esa manera se puede hacer muchísimo más sencillo. Un mazo de nueces con pomelo, pues hombre, hay cartas astutas que garantizan la supervivencia de nueces como yo qué sé, cerebrátano o algo por el estilo. Y, pues ya nada más quedarían, ¿qué? Puños de Hierba, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, Espado también está. De hecho, Espado es buenísimo porque tiene lava, por lo tanto, la nuez espejo pues puede ahí estar haciendo de las suyas. Pero si nos vamos a Puños de Hierba, entonces terminamos con que no hay prácticamente nada único que tenga o con lo que cuente. Como para que un mazo de nueces valga muchísimo la pena. Así que vamos a intentar ver cómo es que Puños de Hierba se desempeña a la hora de hacer o de jugar un mazo de nueces. Y, pues he metido prácticamente todos los birros que pertenezcan a la tribu nuez. Por supuesto que estoy llevando alguno que otro truco que pues no es una nuez, pero pues no importa absolutamente nada. De hecho, creo que ni siquiera van a hacer mucha diferencia en realidad a cómo se podrían llegar a jugar con héroes como Caballero Nuez o cualquier otro. Así que, pues vamos a ver qué tal. Tenemos un montón de condiciones de victoria si no me equivoco con este mazo. Y por condiciones de victoria, pues nada más me refiero a una que es Trinuez. Nada, la verdad es que Trinuez es buenísima. Y, pues sí, primera condición de victoria, ¿no? La otra sería Pecanolito, aunque no me siento tan seguro con esta carta. Es una inversión muy cara y no podemos atravesar con él. Así que, pues hombre, es una pequeña pena, ¿no? Lo que tenemos. Aunque tenemos hora de brillar y sí podríamos pegar con él en algún momento específico. Nuez espejo, tercera condición de victoria. Aunque, nuevamente, tampoco me convence del todo. Sobre todo porque, pues hombre, es dejar que nuestras nueces sufran daño. Y aparte, somos puños de hierba, o sea, tenemos que jugar de manera reactiva, no de manera lenta. Porque, pues no tenemos control a ciencia cierta. Entonces, pues hombre, toca sufrir un poquís. También tenemos Coco Loco. Y no sabría decir si esta es en realidad otra condición de victoria. Yo diría que no. Pero puede ser muy bueno si lo combinamos con trinuez o con cualquier nuecita que tengamos por allí. Porque, pues, creará dos nueces, tres, seis. Si lo usamos sobre una nuez. Y, pues, sería bastante lindo, creo yo. Venga, Coco Loco, que siempre confiamos en ti. No nos decepciones. Y, bueno, la última condición de victoria, por así decirlo. Que en realidad, de hecho, ni siquiera es condición de victoria. Es nuez cósmica. Que me encanta. Honestamente, es una carta. Es probablemente una de las mejores cartas galácticas que hay en el juego. Es un 4-3-3. Muy buenas estadísticas. Base ya de por sí. Y, pues, el hecho de que pueda darte incluso una nuez. Esta pasará a ser una carta 3-6. Por lo tanto, son muchísimas estadísticas para un bicho de coste 1. Igualmente para una castaña de agua. O sea, sería un 3-8. Muy, muy bueno. Y, pues, adentro de lo mejor que nos puede dar. También esta nuez primitiva, etcétera, etcétera. En sí, cualquier nuez que no tenga puntos de fuerza. A excepción de, por supuesto, nuez saludable. Creo yo que sería bastante buena con nuez cósmica. Y, pues, nada. Eso sería básicamente todo. Todo lo demás que llevo es apoyo. Y, pues, cositas pequeñitas, ¿no? Para empezar. Como la nuez, que va a sinergizar con eso. La castaña de agua. Igual, mismo caso. No es, me olvides, porque ocupábamos un 1. Y, Jugar no es. Pues, vaya para turno número 2. También es primitiva. Nos puede dar, eventualmente, alguna otra condición de victoria. Y, pues, nada. A trucos de remoción como come piedras. Y, ¿por qué no peta Z? Debido a que, pues, ningún bicho está planeado o está intencionado para llegar a tener más de 3 puntos de fuerza. Así que, pues, dicho todo esto. Vamos rápidamente a ver cómo es que Puños de Hierba se desenvuelve a la hora de usar un mazo de nueces. Tal cual, sin ningún añadido extra. Que no pueda usar cualquier otro héroe que use un mazo de nueces. Así que, pues, nada. Dicho todo esto. Primera partida. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es un Gigantacus Enormidus. Rango 33. Liga Diamante. Como siempre, se lo vamos a hacer en este canal. Les deseamos, a lo mejor, otras suertes a nuestro primer oponente. Cuyo nombre es Breck Mooney. Empezamos con la mano inicial, donde todo lo que tenemos me gusta. Una excepción quizá de Noes Me Olvides, diría yo. Pero, me gusta esta mano, así que me la quedo. Empezamos con truco de superpoder único. Ok. Nada mal. Ok. Eso es algo que no podemos destruir, desgraciadamente. Pero, bueno. Voy a empezar ya por jugar Noes Me Olvides. Él nos hace daño. Nosotros también le haremos daño a él de primeras. Así que, pues, nada. Veamos quién bloquea mejor al final del día. Así que, vamos. Sacamos dos porciones de bloqueo. Muy bien. Muy normal de momento. Todo, todo... Un día normal en oficina. Genial. ¿Puedes jugar un zombie contra el transporte? No. Era demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? No puedo jugar esto, desgraciadamente. Tendré que pasar. Espero que el siguiente turno él tampoco pase porque... Bueno, que pase la fase de los zombies. Porque entonces sospecharía de que él tuviera una base láser alfa. Y si resulta ser ese el caso, entonces Latrin no es en la línea central. Moriría. Y no quisiera. Así que, por favor, amigo. Break money. Por favor, juega. Un bicho. Ok. Está bien. Ahora tengo miedo de... Se nota que nunca voy a poder ser feliz, ¿verdad? Ahora tengo miedo de... De tonel... De toneles. Pero no creo que lo tenga. Igualmente, si lo tiene, pues, mira. Destruiríamos al... Al bicho de la línea central. Así que... No importa. No importa, amigos. Yo creo... Yo creo que estamos bien, ¿ok? Perfecto. No tuvo nada. Así que sufrimos dos puntos de daño. Sí, lo cual es una pena. Pero ya nos destruimos al tipo más preocupante. Y también bloqueamos. Lo cual necesitamos. Por favor, dame un bicho baratito. Genial. Vale, el mejor caso del mundo. Porque, en efecto, queremos jugar dos cosas en este turno. Al menos. Y estoy súper enladillado, amigos. ¿Pero qué es esto? ¿De qué está todo mi juego tarde? No puede ser. I don't know what's going on. Pero bueno. O vamos por uno más tres. Creo que eso es mejor, ¿no? Sí, probablemente esto es mejor. Así que esto siempre. Pero tendremos la virtud en este caso de ir por uno. ¡Wow! Tenemos una respuesta ahora también para el tipo de la línea número cinco. Genial. Creo que el tipo quería jugar base láser alfa, sí o sí, aquí. Y, en efecto, lo sabíamos. Así que nos encargamos del pupilo de hierro, afortunadamente. Nuevamente seguimos sufriendo un montón de daño. Ya bloquea, lo cual no queríamos. Y el truco se le saltó rápidamente a su mano. Todos eran jugables aquí, si no me equivoco. Así que... Hmm. Sospechoso. Probablemente se trataba de luna de hielo y no quiso jugarla por miedo. Por emociones. No tenemos idea. Solo especulamos. ¡Ah! Creo que ese tipo en realidad lo voy a destruir con Petazeta. Es que, miren. Si voy por esto, no lo destruyo a Moon por la trinuez. Así que mejor caso aquí para todo mundo sería simplemente dos y tres. Si no me equivoco. Ok. Así que pudo haber hecho un ataque extra en la línea número cinco. Cosa que no queríamos. Perfecto. Veamos ahora qué hace. Ojalá no tenga tambalearse por comida porque sería un intento inmortal y no queremos que tenga un intento inmortal. ¿Verdad, amigos? ¿Verdad que no? Seis puntos de daño que se come. Nosotros sufrimos cuatro. Afortunadamente sacamos un tres en nuestra porción de bloqueo, lo cual es bastante lindo y apreciado. Nuevamente juega lápida. Dos lápidas. ¡Oh, my God! En este caso... Sí. No es divertido. Eso no es divertido, amigos. Yo nada más aviso. Diablos. Ok. ¿Cómo hacemos esto? No se me ocurre de una forma, ¿eh? ¿Puedo usar cinco más uno? ¿Es eso lo mejor que tengo, en verdad? El problema es que jugó solo lápidas, amigos. O sea, mínimo si supiera qué diablos hay debajo de las lápidas. Sabría más o menos qué hacer, pero esto me imposibilita mucho las cosas. La situación es muy adversa. No puedo dejar que esto me pegue por cinco. Simplemente no puedo. Tendré que confiar en que esto tampoco me mata. Ok. Es un ataque extra. Esto activa mi bloqueo. Y resulta ser esto que... Pues... Creo que usaré... Ok. Ese tipo tiene un montón de electricistas. No entiendo qué diablos le pasa. No entiendo, la verdad. No entiendo, no entiendo. Pero bueno. Ok. Así que cualquier daño nos mata ahora. Lo cual es una pena. Y de hecho sería mortal garantizado si no me equivoco. Porque pues el tipo de la línea número dos no lo podemos destruir para nada. Vaya más o más raro está usando nuestro amigo. ¿Hay algo que nos pueda dar esto que solucione algo? Según yo, no. Ninguna no es. Pero por cierto, pudimos haber conseguido... Oh. No, eso no hace absolutamente nada. No hace la diferencia para nada. Ni modos, amigos. Buena partida, bien jugado para nuestro amigo Breck Mooney. Bien, ok. A ver, pudimos haber remontado esta partida a la perfección. Pero, pues hombre, él nos ganó desgraciadamente. Pero bien por él. A ver, afortunadamente no estaba usando lo mismo de siempre con Gigantacus. Estaba usando un Doctor Espacio y Tiempo. Pero, a ver, por todo lo demás. Creo que no hubo más conjuros más que eso. No hubo Tesoro Escondido. No hubo Zomi con Teletransporte. No hubo nada. Vaya. Qué extraño. Ha sido probablemente la partida contra un Gigantacus Enormidus más original. Al que he jugado en las últimas semanas. Muy bien por él. Nuestro siguiente contrincante es un Cerro Congelado Rango 30. Muy buena suerte para Interstorm. Deshacemos este pecanolito. Deshacemos este tipo. Ok, me queda igual. Genial. Me encanta este juego. Ya saben cómo va esto, amigos. ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos tontos? No voy a usar esto aún. Voy a pasar. Dejaré que cargue mi bloqueo eso. Por cierto, también un... O sea, el problema de la partida pasada, creo yo, por mucho fue el patito. O sea, el zombi con flotador de patito. O sea, fue simplemente la bola de nieve que no pudimos parar en ningún momento. Porque pues no tenemos una respuesta para eso. Y qué feo, ¿no? Que justo era eso. O sea, cualquier otro tipo hubiese sido mejor que eso. Bueno, no estoy seguro. Quizás o mi topeso hubiese sido peor. Sí, definitivamente. Espérame. Estuvo divertido, amigos. No me quejo. Ok, nuestro amigo no tiene respuesta para esto. Así que creo que lo voy a usar. Voy a estar preparando. Es muy sospechoso, lo sé. Pero voy a preparar esto para un pecanolito después. Ok, todo el mundo está usando esa carta. ¿Por qué será, amigos? Porque todas nuestras cartas tienen un montón de salud y equipo, ¿verdad? ¿Cómo no? Es que tiene que ser, amigos. O sea, tiene que ser. Ya sabemos. Ya sabemos. Voy a usar esto aquí. Hará que quiera ir por esta carta con cualquier truco de remoción que tenga. No. Resulta ser eso. Ok. Igualmente está bien. Así que se deshace de eso y deja a estos bichos vivos. Y ahora tendremos pecanolito. Si pasa turno 5 o juego una lápida, no juego nada. No juego nada. No juego absolutamente nada. Yo no nací ayer. Yo no nací ayer, amigos. Yo no nací ayer para nada. Para, 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 para. Muy bien. Así que nos comemos 5 puntos de daño. Queríamos jugar aquí alrededor de Pogo, por supuesto. Aunque resultó ser Criolleti. Pero igual no se dividieron los daños. Y cosa que nos beneficie bastante. El problema es que ahora estos bichos nos hacen un montón de daño. Afortunadamente no llegan a... Al daño mortal. Pero... Quiero decir, igualmente podría... A ver, si voy por 5 más 1. El tipo se queda a 10. Solo con congelar y... Galvanizar ganaría. Diablos. Bueno, tendría un intento mortal. No sería mortal garantizado. Bueno, no. De hecho, igualmente con el... Con solo un mostacho gélido podría ganar. Porque crecería el tipo de la 2. Ah, amigo. Qué mala suerte. ¿Por qué todo el mundo está usando? En serio, maldito... Maldito bicho. Ah... Ah, 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 ah. Es que no se me ocurre por dónde ir. Tendré que confiar en que no tiene... Es muy arriesgado, pero voy a confiar en que no tiene... Galvanizar. En efecto, amigos. Hemos triunfado. Jugada súper arriesgada. Lo sé, pero... O sea, comparando... O sea, bueno, viendo el hecho de que en realidad esta partida duró dos minutos y algo... O sea, increíble. Fua. Mega hack mate con el pecanolito de los huevos. Muy bien, amigos. Buena partida. Bien jugado para nuestro amigo Cerebro Congelado. Nuestro siguiente contrincante es un profesor Tormenta Cerebral. Rango 18. Liga Plata. Muy buena suerte para Alex-Under. 1978. Muy bonito nombre. Nos deshacemos de un coco loco y de una nuez al menos. Ahora quisiera también deshacerme de este otro coco loco y de esta nuez espejo. Muy bien. Me gustan. Desgraciadamente no empezamos con Nesmiolvides. Pobretica. Tal parece que es la carta más imposible con la cual podemos empezar, ¿no? Otra bola de nieve. Genial. Y curiosamente lo juega en turno número uno. Ay, Dios mío. O sea, no es una buena jugada. Ojalá esto irá jugando cualquier otro mazo. O sea, véanlo. Es como si se burlara de mí. Es como si supiera. El tipo no tiene forma de impedir esto. Así que vamos a simplemente spamear cositas. Afortunadamente, como el profesor tormenta cerebral no goza de... Vaya, el poder usar trucos de remoción como... Vaya, tan dura. Como cantorudado, herbicida y todas esas cosas. Pues es muy difícil, al menos considero yo, el hecho de que puedas hacerse de nuestras nueces. Así que eso me beneficia. Ok, y vas de la ira. Huh. Puede ser interesante. Juego un entorno. Ok, ¿y para qué jugamos el paparazzi entonces? Simplemente porque sí, para presumir. Me gusta, me gusta su actitud. Ok, el tipo va por mucha rampa. ¿Se imaginan que... Que ya juegue de alguna manera algo muy peligroso. Sería muy divertido, ¿cierto? Vamos a deshacernos de, por supuesto, este tipo que es el más preocupante de momento. Ok, cacahuete. No es muy bueno. Pero es un 3-4, así que... No está mal. Es como una nuez cósmica. Con un punto más de salud. Y un sol menos, que no nos conjura nada. Está bien. Ok, así que... Esa cosa es muy buena. Y conjura superpoderes. No le den ni electrorayo, ni bofetado monumental, por favor. Y todo estará bien. Ok. Ni rayo reductor. Que de hecho, rayo reductor probablemente hubiera sido lo peor. El peor caso, porque no... No, de hecho, estaba bien. Porque en dos turnos hubiéramos podido... Bueno, no. De hecho, en este turno hubiéramos podido aún aprovechar a este tipo. No sé si usarlo aquí. Es que esto nos va a hacer daño, ¿eh? Lo usaré en la línea número 4. Voy a ir a cara. Estoy loquísimo, lo sé. Estoy loquísimo, amigos. ¿Qué les puedo decir? Voy a cara. Me da igual todo. Le quedan cuatro cerebros. ¿Tendrá alguna manera de deshacerse de nuestro pecanolito? ¿Una tarta? No, crea, murciélago zombi. Así que ya se van los dos trucos de superpoder que él es... Que le otorgó nuestro amigo. No, de hecho, miento. Solo ha sido uno, ¿verdad? Un truco de superpoder de nuestro amigo Alexander. Y destruye, como no, a su encerador de mostachos de la línea número 2. Y va directo al pecanolito. Cosa que no tiene ningún sentido. Porque, pues, el bicho ese ya estaba... O sea, no lo mata. Así que... Es como una especie de desperdicio, amigos. Vamos a llamarlo así. Pero bueno. Tenemos otro pecanolito. Muy bien. Esto es divertido. Esto me gusta. Esto está bien. Así que, bueno, miren. Lo dejó al menos a margen de... De un fontanero puentista. Del daño de un fontanero puentista. Así que tal vez esa es la razón por la cual uso esa... Esa misión final, ¿no? Así que, pues nada. Vamos a recuperar la salud de nuestra nuez. La inversión. Y... Le damos más fuerza a todo. Para que sufra nuestro amigo un poquís. Ok. Así que tiene eso. Ah... Pero igualmente... Ok. No entiendo exactamente en qué está pensando nuestro amigo. La verdad no lo comprendo. ¿Y ahora qué? Bloqué la línea número 4. Ah... Muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Ah, ok. Entonces sí se puede quitar eso. Ok. Ya entiendo. Pero igualmente, ¿por qué no deshacerse entonces de la línea número 1? Porque al menos ahí hubiéramos matado algo, ¿no? En la línea número 4 no matamos nada. Ah, ok. No estoy entendiendo nada. Tiene fuegos artificiales. Pero si los tiene, entonces matará a su... A su bicho de la línea número 2. Así que no creo que ese sea el caso. Ok. Amigo Alexander. No entiendo qué diablos estamos haciendo. ¿Me puedes explicar, por favor? El fundamento. Un poquito... ¿Por qué estamos haciendo esto? Estas cosas. Ah... ¿Vamos por el daño? Parte de mí quisiera ir por el daño, amigos. Ah... 5 en la línea... Fua. Es que esto podría llegar a ser hasta 9. Pero no puedo hacerlo aún. Tendría que esperar un turno. Igualmente, probablemente llegará a impedir esto. 7 es... Es... 7 es... Vaya... Razón suficiente como para ir por hora de brillar. Probablemente... Ay, no sé qué hacer. Es muy raro. Ok, amigos. Vamos a hacer algo. Será 7 aquí. Y ya está. Es todo lo que haré, amigos. No hace falta hacer más. Todo lo demás sería ambición. Ok. Se gasta ya poda. Así que ese fue el otro truco de sobrepoder que nos faltaba ver. Se come 6. Y... Se queda 8. Entonces... Él roba una carta en la línea número 1. Destruimos su máquina de baile disco. Bueno, el disco Tron 3000, como se llame. Destruimos también el bicho de la central. Está a punto de bloquear. Pero a nadie le importa. A nadie le importa, amigos. Tendremos entonces pecanolito. Probablemente no lo jugaré en este turno. Simplemente bloqueamos esta línea. Bueno, bloqueamos. Bloquemos esta línea. Ok. Gracias por el pepino táctico. Útil. Súper útil. Súper útil el tipo. Esto por acá. Y luego creo que vamos a impedir que lo que sea que se oculte en la línea número 1. Pues llegue a destruir esto. Y es todo lo que haré. Ok. Así que... Valió la pena. Muy bien. Roba dos cartas. Nada útil para él de momento. Diré yo. Me atrevería a decir. No importa. Así que... Bloquea. No usa ese truco. Lo cual es extraño. Se imaginan que aquí... Juegue... Zombot. Como ya pasa normalmente, ¿verdad? Como ya sabemos que usualmente... Pasa cuando estoy haciendo algo muy bonito. Estoy a punto de remontar. Todo está muy feliz en mi vida. Y luego llega un Zombot. ¿No? Es lo típico. ¿Qué te suele pasar? ¿No les ha pasado a ustedes? Ah... Ok. ¿Y es todo? Muy bien. Gracias por... Por esto. ¿Debería de hacer... De hacerle BM? No. Es que no puedo. Es que es... Es que es tan tentador. Pero no puedo, amigos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Simplemente hagamos... Bueno, puedo jugar más cartas. Sería 5, 3 y 1, ¿no? Entonces sería... 3 aquí. ¿Cuál es la jugada más tonta? 3 aquí. 5 acá. Y 9 puntos de daño. Que se come nuestro amigo Alexander 1978. ¡Oh, yeah! Buena partida, bien jugado para él. Increíble. ¡Oh, bueno! ¿Cómo no podría ser de otra manera? Finalizamos. Culminamos esa partida tremendísima de allí. Con un daño de 9 puntos. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Destino? Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nuestro siguiente contrincante es un tornillo oxidado. Rango 26. Muy buena suerte para Iron Reaper. 326. Uno a mí me suena muy familiar. No tengo idea de por qué será eso. No sé si quedarme con el come piedras. Ok, me lo quedo. Sí, sí quería hacer eso. Me quería quedar con él. ¡Ay, buenísimo, amigos! ¿Creen que vaya a usar la evolución de cara fósil? Ni idea. Espero que no. Espero que no, mis amigos. Ok, más come piedras. Genial. La carta que estaba buscando, de hecho. Se nota que sabían que me gustaba mucho el come piedras. ¡Qué locura! Ah, ok. Creo que usaré esto ahora. Y paso. A ver si usa ya un canto rodado con esto. No puede teletransportar nada. Ok. Estación de transformación. Interesante. Ya sacamos doble tres, por cierto. Poco se habla al respecto de ello. Ok, gracias por congelar esa cosa. De nada por... De nada por esa tremendísima suerte que ni tú te la crees. Pero no pasa nada, amigos. Destruimos esta lápida que sabemos que va a ser un truquero tratante. De hecho, iba a decir eso. Creanme que no esperé a que se destruyera y se revelara qué carta era esa para saber que era un truquero tratante, amigos. En verdad, sí sabía qué carta iba a ser. No me lo puedo creer. Ok, vaya por Dios. Bueno. Ay, Dios mío de mi vida, de my life. Pero esa debe ser la mejor estación de transformación de la vida. ¿Qué sigue? Turn número cuatro. Una casa recompensas. Un... Un... Ay, no. Ay, bueno. Dios de mi vida, amigos. No pasa nada. No me voy a alterar por esta situación. Que es ridícula. Sí. Sí, pero no me alteraré por esto. Destruyamos a este tipo antes de que siga creciendo. Él no va a tener fuera de combate. Ni... Ok. La mueve, pero eso no cambia absolutamente nada. Bien. Todo perfecto, ¿cierto? Todo perfecto. Ajá. Tenía el cadete. Pero eso no sirve de nada. Bueno, sirve para hacernos más daño, ¿cierto? Pero... ¿A quién le importa, amigos? Seamos honestos. A nadie le interesa eso. Ok. Por cierto, los bloqueos están siendo muy, muy, muy buenos. Hoy. No sé muy bien por qué. Tal vez... He hecho algo. Algo raro el día de hoy. No me lo merezco, amigos. No. No, no, no. Para nada. Pero me lo dan. Y yo lo aprecio. Ah... Usaré esto aquí. Uh, el problema es que... No, no. No llega antes a bloquear. Así que esto primero. Y luego cuatro. Very good, very fine, very nice. Diría yo. Con dos cerebros no puede llegar a mucho aquí. Así que... Genial. Genial, diría yo, mis amigos. O sea, ¿qué puede hacer aquí que sea muy malo? Ok, claro que le dan eso. ¿Cómo no? Ah, y con eso ya va a poder bloquear. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Con eso ya va a poder bloquear. Va a poder sacar truco del superpoder. Único. Nerfear la línea central. Y con eso conservar a su tipo. Y va a seguir escalando. Hasta el infinito y más allá. Ah, qué bien. Ah, qué bueno. No pasó así. Muy bien, estoy feliz. Muy bien, me siento muy feliz. Entonces usamos Coco Loco en la nuez de la línea central. ¿Cierto? Ah, eso es muy lamentable. Pues sí tendrá que ocurrir esto. O si no, no podremos continuar con nuestras vidas. Porque... Bueno, no. De hecho podría seguir atravesando. Pero no queremos que atraviese. Queremos generar más nuecitas. Así que esto nos ayuda en ese caso. Y al siguiente turno pues tendremos que usar esta nuez. Perdón, nuez. Esta petaceta parece hacernos de lo que sea que le dé la línea central. Porque ahora va a ser un maldito siete. Y afortunadamente ninguno es muy malo. ¿Cierto? Cabellero, los muertos vivientes. No. No hay nada que al entrar en juego como que haga algo malo. Según yo. Díganme por favor que no me equivoco. Por favor díganme, se los ruego. Uh, pecanolito es lindo. Está meca sabio, ok. Pero no tiene nada para robar cartas ya, ¿verdad? Y aún si lo hace. Podría crear un mundo bronte y nos podríamos deshacer de él, ¿cierto? Ok, bueno, veremos qué es lo que hay de... ¿Qué es lo que nos dejará ese bicho? ¿Saben qué? Sería muy cómico que le diera otro sombo dinotro y cómicasaurio. Sería comiquísimo. Por favor permítanme que así sea y gane el... No. Iba a decir la predi del siglo, pero desgraciadamente no pasó así, amigos. ¿Voy a cara o defiendo al científico cósmico? No... Ni idea, iré a cara. Iré a cara, se cierra la sesión, amigos. Así que tenemos tres puntos de daño en la línea número dos. Ok, usa eso de manera defensiva. ¿A dónde, a cara? ¿O contra qué? Contra los de la línea número cuatro. Entonces será daño con Diana siempre lo de la línea número cuatro. Y él sufrirá eso. Porque serán... No, se hace la yuerno eso. Ok, el tipo es inteligente. Aún así, solo le dieron una porción de bloqueo, lo cual es lindo. Por lo tanto, aquí se come dos. Le dan un dos. Y mortal garantizado para nosotros. Buena partida, bien jugado para nuestro amigo Iron Reaper. 326. Qué alegría están dando estas partidas, amigos. Es complicado jugar este mazo con puños de hierba. Sí. Y les diré algo. Qué fortuna o qué afortunado me siento porque en ningún momento nos han jugado cortador de quesos en turno número uno sin que nosotros tengamos, por ejemplo, en nuestra mano. Bueno, no se me olvides que cuando ese caso llegue o cuando esa situación se presente, todo valdrá. Oh, de lo lindo, amigos. De lo lindo. Nuestro siguiente contrincante es otro tornillo oxidado. En este caso, rango 33 de línea diamante. Una suerte para Yin Yang. Yin Yang. Dos mil trescientos cuatro. Y empezamos con la mano inicial donde... Bueno, perdón. La mano inicial y es el mulligan que digo. Turno número uno. Venga, hombre. Jugamos esto ya. ¿Por qué no? Tenemos una buena jugada para turno número uno. Una buena para turno número dos. Así que lo único que queda por hacer es simplemente estar jugando nuestras cárticas. Poquito a poco. Tenemos ahí la jugada para turno número tres. Ay, qué alegría. Qué alegría, por Dios. Qué alegría, por Dios, amigos. Así que usa Jugger Nuez en la línea central. Nada. Turno número dos. Genial. Así que se come... Bueno, daño de lo lindo, ¿no? Increíble. Otra Jugger Nuez. Que no jugaré. Simplemente vayamos por Trinuez. Que... Pues no tiene sentido, ¿no? Porque el siguiente turno no tenemos una nuez con que acompañarla. Bueno, está la Jugger Nuez. Pero podríamos conseguir una de Holoflora. Así que por esas razones que la juego. Y nada, amigos. Es todo. Toda la razón. Lit es la única. No conseguimos absolutamente nada. Lo cual es una rotundísima pena. Pero podemos nuevamente usar a esta Jugger Nuez. Y ahora son tres, dos. Veamos qué es lo que tiene nuestro amigo. Eso llega muy, muy tarde. Diablos. Ay, ay, ay. Se sigue comiendo tres puntos de daño con Diana en la línea número dos. Recupera salud. Así que... Bueno, total. Ya le hemos infligido 16 puntos de daño. Pero nuestro amigo tiene 36 puntos de salud, ¿cierto? Increíble. Ah, tere, 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 tere. Hmm. ¿Ahora qué? Bueno, no, 36. ¿Qué estoy diciendo? 26. Ah, pues simplemente es pecanolito, ¿no? Yo diría. Bueno, también podría ir por esto. Pero sería solo un bicho. Y no sé si me conviene. Tal vez sí. Porque a ver, igualmente tendría que... Hmm. Es que igualmente no tengo... Bueno, no, sí tengo una jugada para el siguiente turno, ¿verdad? Sería coco loco. Ok. Entonces... Es muy raro. Pero en ese caso supongo que lo que va a ocurrir aquí es... El pecanolito. Tal vez estuvo mal. No lo sé. No lo sé, amigos. La verdad no tengo idea. Por favor, juega algo ya. Me está matando el maldito... ¿Cómo se llama? El maldito silencio. Creo que lo hice mal. Creo que honestamente tenía que ir por la... Por la nuestra inutiva. Pero ese era un intento inmortal. Así que no sé. Tal vez sí lo hice bien. ¡Ajá! Se va a desconectar, amigos. Se los dije. Esta era la solución. Creanme que nuestro amigo aún seguiría aquí. Con nosotros. Esperando a ver si... A ver si... Su jugada que va a hacer. Que va a aplicar ahorita. Es la... Es la buena o no. Porque en realidad. Si no hubiese sido por este pecanolito. Él no se hubiera desconectado. Así que muy bien. Buena partida. Bien jugado para nuestro amigo. Yin Yang Yun Juan. Dos mil trescientos cuatro. ¡Qué bien, hombre! Estamos... Este mazo está siendo muy divertido. Fuera de broma. No sé por qué. Y no sé tampoco por qué. Todo mundo. A partir de ahora. Por alguna extraña razón. Estornillo oxidado. Buena suerte. Igualmente. Como sea para nuestro amigo. No sé. XD. 54. Me encanta que el C54 sea múltiplo de nueve. ¿Saben qué significa eso, amigos? Que el cinco con el cuatro. Al sumarse. Nos da nuevamente el número nueve. ¡Qué lindo es ese número, amigos! ¡Cómo me encanta! Y pasa con cualquier... Eh... Vaya múltiplo del nueve. Por si no lo sabían. Ahí tienen el dato. Ahí tienen el dato. Me quedo con esa mano. Me gusta. ¿Y qué pasa si me da un 18, Antonio? Un 27. Pues te di otro múltiplo del nueve. ¿Y qué pasa si esos dos dígitos nuevamente los vuelves a sumar? Pues te da un nueve, amigos. Y hasta el infinito. ¿Qué quieres que te diga? Es una locura. Empezamos nuevamente igual. ¿Por qué no? Es lindo. Así que nuestro amigo pasa a turno número uno. No le queda de otra. Saca un uno. Perfecto. Hermoso. Beautiful. Otra vez vuelve. Es ok. Es literalmente lo mismo la partida pasada. Solo que aquí vamos a destruir su zombie con teletransporte. Antes de que esa cosa se salga de control. Y adiós. Eso es más que suficiente. ¡Ay! ¡Qué alegría da! En serio. Destruir zombies con teletransporte. Con come piedras. Bye. Bye. ¡Ay! Se nota que nuestro amigo no sabía. ¡Jajaja! ¡Ay! Muy bien. Rompimos la cadena de tornillos oxeados. Por fin. Nuestro siguiente contrincante es un profesor tromento cerebral. O debería decir otro. Porque no es el primero. Rango 18. Liga. Plata. Muy buena suerte para YouThoughtXD. Muy bien. Mahalo inicial me gusta. Me gusta. I like it Podría quedarme con esto Mi problema es si empiezo agresivo Es mi único problema Pero me quedo con esto Espero que no Por favor no juegues ni timador ni asaltatumas Nice Ni tampoco el siguiente turno, ni el siguiente a ese Si no es mucho pedir Por favor no le den lo que les dije Ni cortador de quesos Ay que bien Que bien amigos, gracias Nos dio el uno, pero está bien Por el simple hecho de que Me hicieron feliz Denle el uno Bueno denme el uno a mi Pero solo uno por favor Solo un uno Ok, juego una lápida Lo usaré Así que dos puntos daño Nuevamente que nos comemos Ok, otro uno Maldita sea No pasa nada amigos Yo estoy Feliz Por favor no te quedes con al menos Un cerebro Para los trucos Como no Como no Me arriesgo una así Me la juego a que no tenga Fontanero Porque tenemos otra Trinuesa una así Ok Se lo tuvo Todo está saliendo mal en esa partida Y es lo único que hizo Es como si lo hubiera sabido Ay, me sigue dando Unos El zomio acechador Ok Ya está bien amigo Ya, ya, ya Ya, ya Ya no más Ya no más Por favor Solo Solo era uno Que te tenía que dar Pero tú Estás aprovechándote Estás aprovechándote De Mi Mi generosidad Y eso no es bonito Por favor no juegues Ay por Dios Pero bueno Es que tiene todo Todo tipo de cosas Para destruir A Mi Trinues No pasa nada Es Comprensible No pasa nada amigos Sigo feliz Sigo con todos los ánimos Para Soportar esta partida Soportar las estupideces Que estoy viendo Y después Triunfar Que siempre Eso es lo Que debemos De De pensar ¿No? En lo que debemos pensar En lo que debemos De enfocarnos Claro que el punto de daño Es el que me activa el bloqueo Como no Los otros Daños de dos Esos no Esos puros unos No pasa nada No pasa absolutamente nada Me da igual Lo tomo amigos Lo tomo Ok Por fin Tenemos cocoloco No nos sirve de nada Lo sé Pero Lo usaremos Tal vez Creo que en este caso Voy a ir por Oh bueno Ay Dios mío Santo Dios mío Santo En este caso Tengo que bloquear Todas las líneas Amigos Bueno es que si hago esto Igualmente Tendré una línea Despejada El siguiente turno Así que No es lindo ¿Qué otra opción Tengo? Es que igualmente A ver ¿Puedo ganar aquí? Un segundo No, 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 no No puedo Ah Pero estaba tan cerca Estaba tan cerca Amigos Porque estaba pensando Voy por esto acá Si no se puede Pude si hubiera tenido Una planta De dos para abajo De coste dos para abajo Pero no tengo ninguna No me lo puedo creer Aún habiendo usado Lo flora Cómo no La historia De mi maldita vida Ocupo que no tenga Otro bromista Amigo Es lo único que Ocupo Lo único que requiero Y todo estará bien Si eso Es lo que ocurre Es que no puede ser Amigo Ay no Ay no Recuerdan Por qué No quería Que El daño Singular Este del fantasma Me activara el bloqueo Precisamente Para evitar Esta situación Pero no Me lo activó Y ahora Un bromista más Nos mata Qué felicidad No Qué felicidad Amigos No lo tiene Tiene diez mil cartas Nuestro amigo Qué asco Tenemos ventaja De cartas Al menos Bueno Ventaja del tablero Y con eso La ventaja de cartas Neta O bueno Global más bien Tiriti 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 ¿Qué hace? ¿En serio No tiene una jugada Aquí? No me lo puedo creer La verdad Pues no la tuvo Increíble Pues no la tuvo Amigos Qué asco Qué asco Para él O sea En su situación Es lo que diría Qué asco No tiene una jugada Y eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Su jugada Eso fue lo mejor Que tuvo What? Ok amigos Oficialmente lo he visto Todo De hecho esto lo jugué mal Pero pues ya no importa No puede hacer Absolutamente nada Pobrecito Pobrecito En serio O sea Dios Qué feo acabar así Estuvo tan cerca Estuvo tan cerca ¿Cómo es que teniendo 10.000 cartas En su mano No pudo tener Algo mejor? Es que yo no lo entiendo ¿Cuál es la lógica? Qué locura amigos En fin Buena partida Bien jugado Para nuestro amigo YouThoughtXD Así son las cosas amigos ¿Qué quieren que les diga? Este tipo me recordó Mucho a mí A mí siempre Soy ese amigos Nuestro último contrincante Del video del día de hoy Por alguna razón Sigue siendo Profesor Tormenta Cerebral Rango 21 Buena suerte Para nuestro amigo Derek MC ¿Qué significa MC Minecraft? MC como Mac 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 McDonald's Ay Dios mío Este tipo no me gusta Y por me gusta Me refiero a que me la quedo Para mí Golpetazo Poderoso Truco de superpoder inicial Muy bien Empezamos con Es golvidextro Número 1 Para impedir que nuestro amigo Vaya Vaya por esa Telepatía ¿No? Esa eureka Escurridiza Que puede llegar a tener Nuestro amigo Profesor Profesor Muy bien Pasa turno De orilla Protegeré esto Tore No jugaré Jugaré alrededor De cadete O de invocar Wow Nada de nuevo Así que probablemente Eso era lo que tenía O tal vez No No sé No sabemos No lo sabemos Amigos Es un misterio Ok Un huevo Nuestro amigo Tiene huevos Muy bien Jugamos No es primitiva Turno número 2 Perdón Turno número 2 Línea número 2 Su huevo misterioso Se transforma en un ardillero En otro huevo misterioso Muy bien Jajajaja Bro Que mala suerte No te des No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Por favor no te rindas Por favor no te rindas Está bien amigo Todo Todo A todos nos suele pasar eso No te rindas No te rindas En la vida Usamos esto aquí Y Seguido paso Ah Eh bueno Me pueden dejar de dar eso Es la segunda vez No sé Pero Dios mío Hay más de Hay más de De estas cartas No O sea De coste 4 para río No puede ser Ah Usar esto aquí Bueno En la 4 Ok Pobrecito Y nuestro amigo Tiene un mazo de trucos Saben lo Duro que ha de ser Para Alguien como Él jugando Ese tipo De mazo Contra alguien Como yo Que tiene 2 No es Me olvides De momento Y en juego Ay No es lindo No es lindo Amigos No es sencillo No lo es Pero bueno Ok Encima 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 las cartas Que tiene Son muy caras Nuevamente No es lindo No lo es Ok Entonces ¿Cómo va a quedar Esto es Esto acá Porque entonces La línea Número 1 Estará despejada Y entonces Jugaremos a Pekanolid Perdón Coco Loco La línea Número 2 Y creará Dos nueces En una en la 1 Y una en la central Donde todo será Fenomenal Por supuesto Le dan lo mejor Del mundo Como no podría ser De otra manera Ay 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 Como no podría ser De otra manera Amigos Como no Mínimo no Fue flautista No filaudista Hubiese sido Peor Por un pojis Guardillero Pero bueno No pasa nada Sigo feliz Amigos Sigo contentísimo por lo que estoy viendo De hecho, en este caso Es que me gustaría incluso reemplazar, por ejemplo Al pecanolito en la línea central E ir por Coco Loco Y que todas las nueces estas Tengan tres puntos de fuerza Es eso loco Tal vez lo es Es que estamos hablando de nueve puntos de daño En la línea número dos Que obviamente es mejor que tres, ¿cierto? Igual con esto tendríamos un intento mortal Sí, aquí no engaño Simplemente es Coco Loco en la línea número dos, amigos Y todo estará feliz Todo estará felizmente Perfecto Solo puede usar un truco Y aún si es gallinismo Sigue siendo mortal, ¿no? Porque sería cuatro más nueve Son trece más dos Sí, quince Buena partida, bien jugado Para nuestro amigo Derek MC Buenísimo, amigos Me da ganas de jugar otra partida Para ver si llego A Liga Diamante Que llevo O sea, les contaré un secretito, ¿vale? No llegué A Liga Definitiva La temporada pasada Por falta de tiempo, amigos Ya lo saben Lo cual me sabe muy mal De hecho, estaba en rango Cuarenta y cinco Creo En el último día Dios Sí que no tuve tiempo de jugar en nada Pero bueno Si puedo Y por alguna razón Nuestro último contrincante Ahora sí, de verdad Resulta ser otro Profesor Tormentas Reural Bueno, este tipo Este tipo Ojalá Ojalá No nos gane Pero fuera de broma Ojalá No nos gane Ojalá sea como los otros profesores Porque en serio Lo ocupo Rango 26 Muy buena suerte Para JP Gamma Ah, Dios mío Es como No lo sé Una partida muy decisiva No sé por qué estoy nervioso Ok, por favor No seas algo muy agresivo Ah Ok Eso de hecho encaja En categoría agresiva Encaja perfectamente En categoría agresiva Amigos No mentiré No mentiré Es uno entre tres Lo sé Pero lo ocupo Con muchas fuerzas Que ocurra No ocurrió Ay, por Dios No Y en serio Más agresivo Más agresivo No puede ser Más agresivo No puede ser Pregunta seria Más agresivo No puede ser Pregunta seria Ay, por Dios Ay, por todos los cielos Ok Bueno Esto es raro Muy, muy raro Es que no va O sea No lo va a destruir La Jugger No es aquí Lo cual es una Rotunda pena Quisiera por esto Acá Porque también Esto es preocupante Pero no puedo dejar Que muera La Jugger Y no puedo jugar Esto Porque no sé Ni siquiera Si va a quedar El tipo de la central En la dos Si quedó Muy bien Y notó un truco Ah, que bueno ¿No? Ojalá nos active El bloqueo Y nos dé Golpetazo No en tal Señor Me has mirado A los ojos Ay, que lindo Que hermoso Por Dios Ay, que lindo Que hermoso Por Dios Adiós Tú por acá No puedes jugar Ningún truco Gracias Dos puntos daño Que se come Otros dos Pero esta vez Con Diana Y ahora llega El grande Amigos De hecho Pude Pude haber hecho Esta jugada mejor ¿Verdad? Ah, bueno No importa Porque siempre va a quedar Esto en la línea Número Dos Tal vez en ese caso Sería mejor ir por otra cosa Nah Nah, miento Vamos por esto Me la juego A que no bloquee Y me la juego A que no obtenga Un Zumbot Claro, en la línea Número dos ¿Cierto? Y aún si lo consigue Bueno, al menos Veríamos algo alucinante Para esta última partida Wow, también Un uno Que sacara en la línea Número cuatro También sería algo alucinante No, es como hacer seco Ah, al menos Es divertido, ¿no? Ay, si bloquea Bueno, no importa Ay, lo más Imposible Es que igualmente La La nuez de olvides Le va a seguir cargando La línea número uno Su bloqueo Lo cual es una pena Pero lo podemos reparar Si vamos por el cuatro, ¿no? Igual puedo ir por Hombre Un ataque extra de cinco aquí Ja, ja Es increíble Increíble Es como Es como bonito, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido esto? Nuestro amigo JP Gama Cuenta con Ocho cartas De las cuales Una resulta ser Un Fue muy gracioso Como el tipo de ese salto Como entró en juego Más bien Ja, ja, ja Fue como What the fuck ¿Tú quién eres? Pero bueno Mmm Ok Entonces 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 Mis estimados ¿Qué hacemos ahora? Pues I don't know Pero Creo que en efecto Voy a ir por esto ¿Por qué? Porque igualmente Tenemos que infligirle daño A esto para que muera al final Así que Pues si la nuez Y olvides No lo iba a hacer No lo iba a destruir Ni con el uso De De la Del muro de raíces Pues mínimo hacerlo Con este tipo Y así matarlo Y así matarlo Eso Bueno Le baje el daño Ok Así que es uno Afortunadamente Nada más saca uno allí Le damos cinco Y Cuatro Perdón Puntos de daño La línea número cuatro Y ahora la nuez Me olvides Puede encargarse De nuestro amigo JP Gama Con su puntito de daño singular Que también le sienta Ay, ay, ay Y esto puede ser muy bueno De hecho voy a jugar La nuez espejo aquí Por si quiere jugar Nuevamente una Ir a Zumbot ¿No? O Nuestro amigo Se puede desconectar También Que también Hombre No me tiré Es probablemente Una Algo que puede hacer Que de hecho Es lo mejor para él Cierto Así que será Pues si ¿No? El cuatro O sea Yo podría de hecho Prolongar esta partida Aún más No creo que lo vaya a lograr No creo que nuestro amigo Este dispuesto a lograr Tal hazaña Que Debo decir Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien ¿Aún puede sobrevivir? De hecho Puede ¿No? Bueno No miento La línea número cuatro No se lo permite Porque le quedan las bailarinas Sí pero Y la línea número dos No se activa Pero la línea número cuatro Siempre Así que una pena Pero Buena partida Bien jugado Para nuestro amigo JPGama Y gracias por las dos estrellas Para permitirme Alcanzar la Liga Diamante Donde se supone Debería de haber empezado Esta temporada Pero por falta de tiempo Y por No haber jugado Este juego Lo suficiente La temporada pasada Pues no lo logré Aún no llego A las 30 mil Joyas Dios Me queda poquito Que locura Bueno mis amigos Pues Fuimos tan divertidos Solo perdimos una partida Guau Que loco ¿No? Que loco ¿Eso demuestra que Puños de hierba Entonces resulta ser El mejor héroe Planta del juego? No 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 Solo demuestra que Tuvimos una suerte descarada Al no enfrentarnos a nadie Que estuviera llevando Cantos rodados En pocas palabras No nos enfrentamos A Tornillos oxidados Con Profesoras De Zambiología Con Vaya Paparazzi Espero que si lo supieran jugar Con Letal Vaya Hubieron cosas que no vimos ¿No? Pogos O sea Creo que Fue muy extraño Muy extraño Pero tal vez se debe A que estoy en una liga Pues bueno A que a lo largo de las partidas Estuve en una liga Pues no tan No tan reconocida Por ser Por tener O con tener Jugadores muy habilidosos O con buenas cartas No lo sé Puede ser eso En fin Me divertí mucho Jugando aún así este mazo Y me encantaría repetirlo Si es que resulta ser El tema de la liga Pues repetirlo Cuando llegue a liga Taco O algo por el estilo De hecho tengo por ahí Una ideita No mía Pero ideita Con un mazo de puños de hierba Que va más o menos de esto Pero bueno Ya verán En un futuro Espero De que resulta ser Por lo que Por lo que a mi refiere O por lo que De mi depende Este video Pues creo que ya lo puedo dar Por finalizado Me gustó mucho esto Y Pues hombre Un mazo distinto De trifecta Para puños de hierba Que lindo Que lindo Que hermoso Aún así Me gustaría jugar otra cosa Que no fuera solo de nueces Porque usualmente Es lo único Que tiene puños de hierba O sea Los guisantes Pero claro Estos son cosas que Son Vaya Insignia de la clase ¿No? Donde están Clase gigante Guisantes Clase guardia Nueces Y si no es guisante O nuez Tienes trifecta Que locura En fin No me quedan Nada más que agregar Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado mucho El video del día de hoy Mi nombre es Continuamos a hacer lo nuevo Nos vemos en el siguiente video Y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado Hasta pronto